Funcionarios y legisladores de diferentes partidos llaman a no politizar la tragedia nacional que vivió el país el pasado sábado, producto de las lluvias. Mientras que legisladores de la oposición advierten desde ya que no cuenten con su respaldo para aprobar más préstamos para mitigar daños, tras indicar que el gobierno cuenta con dinero suficiente para responder ante esta situación. Vamos a enlazar con nuestra periodista Wendy Hill, quien se encuentra desde el Congreso Nacional. Diferentes reacciones al tema delante. Wendy, buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Las pérdidas humanas, sobre todo materiales, los daños a la infraestructura que ocasionaron las lluvias del pasado fin de semana, pues unieron en sus criterios algunos legisladores opositores y funcionarios del gobierno que entienden que no se puede aprovechar la desgracia para congraciarse con el pueblo y hacer política. Una situación como esta y de desgracia nacional, lo menos que debemos concentrarlo en eso, es tomar las medidas hacia el futuro y no tratar de buscar culpables. No podemos utilizar lo que ha pasado, donde ha habido víctimas, donde hay gente que está llorando en estos momentos subdifuntos, utilizar esto como politiquería barata. Lo que yo veo más importante es que creo que el gobierno debe poner énfasis en eso, es en el drenaje fluvial. Y también crear un programa de mantenimiento continuo de las obras del Estado. Pero ante la posibilidad de que se aprueben más préstamos para mitigar los daños que dejó el disturbio tropical en el país, los legisladores de la oposición dejaron claro que no van a votar a favor, tras recordar que han sido aprobados suficientes recursos que pueden ser utilizados para tales fines. Entendemos que eso es lo que supleta no es un diario, ¿para qué? ¿para qué? Incluso el vocero de los senadores peredeístas cuestionó la cantidad de préstamos que han sido aprobados en esta administración de gobierno. Y en ese sentido apoderó al pleno senatorial para que haga una investigación que determine el rumbo de esos recursos. Estoy sometiendo una investigación sobre todo esto, porque al pueblo dominicano hay que decirle la verdad, esto no puede seguir ocurriendo, ya ocurrió en San Cristóbal con la explosión. Estos congresistas lo que esperan es que se tomen las medidas necesarias para que en el país no se repita otro noviembre en esa magnitud. Desde el Congreso Nacional yo me despido, egreso contigo a los estudios y muy buenas tardes para todos.